Hola, Juan Borosito, cancha aquí, compañera de los gauchos, en la senda del tapín. Compañera de los gauchos, en la senda del tapín. Pero el río en las cerrazones, piensa en mi vida y por dónde andaré. Y cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré.